Hey, muy buenas, soy Axel de Zococity.es y vengo a presentaros el último auricular de la marca FIO, el FIO F5. FIO es una marca que ha despuntado gracias a sus reproductores de alta resolución y ahora está apuntando muy fuerte por sus auriculares, con los cuales han sacado el EX1, EX12, F3 y el nuevo F5 que tenemos aquí que saldrá próximamente. En el interior, dentro del contenido vamos a tener 12 almohadillas o también llamadas tips de dos materiales distintos y además en tres tamaños cada una, lo cual es excelente para ajustarlo al oído. También tenemos una caja de plástico grueso y muy duro al estilo Pelican y que además es resistente al agua y esto es un puntazo porque pocas veces hemos visto en auriculares de una gama inferior a los 100€ una caja de tanta calidad. También tenemos dos cables, uno con control de volumen que además también tendrá los botones para cambiar de canción, play, pausa y activar Siri y luego otro cable para quien quiera conectar los auriculares por salida balanceada. Por último, una cosa que a mí se me hace muy útil en los auriculares y es la banda elástica que nos permite guardarlos y que queden bien recogidos. Y la verdad es que para este precio tenemos un excelente kit de accesorios para utilizar nuestros auriculares Fio F5. El Fio F5 es un auricular de un driver dinámico y está hecho en aluminio galvanizado. Además tiene un diseño que es muy curioso y distinto a lo que hemos visto hasta ahora y es porque es un diseño ergonómico y en ángulo. Es una mezcla de los diseños de un auricular de botón y de un auricular in-air. Esto en realidad es influencia de la marca de auriculares DUNU y en este caso lo han trasladado a los auriculares Fio F5. Además los cables están hechos en materiales que son muy resistentes ya que son termoplásticos. Para este precio la construcción es muy buena porque todo lo que no es el cable está hecho en metal y además la ventaja que tenemos es que el cable es desconectable. Esto viene súper bien si lo queremos reemplazar por si se nos estropea o si bien queremos comprarnos otro cable que sea más audiófilo, que sea más largo por ejemplo para cualquier uso. Además gracias a su forma ergonómica está muy bien de comodidad aunque podríamos decir que no aísla tanto como otros auriculares in-air. Es un aislamiento que es decente pero podría estar mejor. Todo esto también se ve combinado con un peso de 21 gramos y un cable que tiene una distancia de 1,2 metros. El funcionamiento del control remoto es muy sencillo. Tenemos controles completos para iOS, Android y los reproductores Fio. Entre los cuales como decía antes están los botones para subir y bajar de volumen, cambiar de canción, play y pausa y activar los comandos por voz. Otra de las características del Fio F5 es que por un lado tiene el logo Hi-Res que lo otorga la Japan Society y también el hecho de que tiene el certificado MFI que es que es 100% compatible con sistemas de Apple. Y lo más importante como siempre en unos auriculares es el sonido. Los agudos son parecidos a los del Shure SE215. Por otro lado comparándolo con los auriculares in-air Sennheiser Momentum tiene menos agudo pero es más definido que este. También comparándolo con el Ifiman R400 es más relajado y pierde un poco de detalle en lo que son cosas como platillos, violines, etc. Este auricular, el Fio F5 al perder agudos hace que la escena también sea más reducida. Ahora bien, conforme vamos bajando de frecuencias en los medios ya vamos mejorando porque son los medios que están bien definidos y adelantados. De hecho suenan más gruesos que en el Shure e Ifiman porque ganan mucho en el medio grave. Esto lo vamos a notar especialmente en voces femeninas y en masculinas graves como podría ser por ejemplo voces tipo Abel. Y en las frecuencias graves es donde el Fio F5 se desempeña perfectamente. Tiene más grave y subgrave y se nota bastante en música electrónica y ritmos parecidos. Por ejemplo el bombo tiene más impacto y se extiende mejor que en el Shure 215 o que en el Ifiman R400. En resumen, básicamente al ganar en grave y perder en agudos un auricular que suena más oscuro que cualquiera de los otros. Por contra ganas en géneros como electrónica, hard rock, rap, etc. Más o menos si le hubieran dado un poco más de agudos este auricular hubiera quedado perfecto. Pero ya incluso tal y como está es un sonido excelente. La conclusión es que el Fio F5 es un auricular muy bueno para casi todos los géneros. Menos en aquellos que necesitamos una mejor escena o extensión en agudos. Por ejemplo, para música clásica, instrumental o bandas sonoras hay mejores opciones como el Ifiman R400. Pero para todo lo demás, el Fio F5 me parece mejor y más divertido de escuchar. Bueno, pues espero que os haya gustado este análisis. El Fio F5 estará disponible próximamente. Si tenéis cualquier duda o consulta lo podéis hacer a pie de vídeo. Dadle al like por favor. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!